Tengo que hacerte la pregunta, en la séptima temporada de Élite va a volver Omar Ayuso, ¿tú volverías a Élite en el caso de que se te diese la oportunidad o quisieras tú? No, yo creo que lo que le pasó a Nadia es lo que le tenía que pasar, al fin y al cabo el trabajo que hice creo que se vio en el guión, estaba ya escrito y ella tenía que irse, tenía que seguir su vida afuera, formándose y seguir avanzando igual que yo. Al final era un ciclo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás de contenta con Historias para no dormir? Muy contenta, muy emocionada y muy agradecida sobre todo porque ya no es solo la historia en sí ni el personaje sino todo lo que he podido vivir con esta serie. He conocido compañeros maravillosos como Álvaro Ibore, con Alice Weddington, pero el equipo que hay detrás que no se ve, o sea, yo he salido fascinada y ojalá el día de mañana pueda repetir con ellos porque de verdad ha sido, fueron 15 días de rodaje y de los mejores de mi vida, duros pero de los mejores de mi vida. Bueno, pues muchísimas gracias Mina y nada, disfruta de la ruta. Muchas gracias. 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 Gracias.